Bienvenidos a este canal creativo, pues vamos a preparar una receta fácil, pero diferente. Cuando les diga que vamos a hacer una tortilla de patata, a lo mejor pensarán, uff, tortilla de patata es lo más fácil de hacer. Bueno, sí, en verdad, muy fácil, fácil de hacer. Pero hoy vamos a hacer algo que tiene unos ingredientes que la hacen cosita. Yo he comido aquí, donde vivo en España, muchas tortillas, deliciosas todas, 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 todas. Pero a veces notaba que la tortilla estaba un poco seca, que le faltaba como cremosidad, como jugosidad. Y dije, bueno, voy a ver qué cosas le agrego para que esta tortilla quede así. Entonces ya la he probado, es la que hago ahora en casa. Y es súper, pero súper exquisita. Bueno, a lo que vamos. Tenemos aquí los ingredientes para hacer esta deliciosa tortilla de patata. ¿Patatas? Por supuesto. Ah, huevitos, huevos, cebolla. El que no le gusta la cebolla, pues no le ponga. El que le gusta el ajo en vez de cebolla, que le ponga ajo. O si le gustan las dos cosas, cebolla y ajo. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra. En lo posible. Si no, pues no se complique en cualquier aceite. Sal. Aquí están los ingredientes secretos. Polvo para hornear. Vino blanco. Leche de almendra. Puede ser, bueno, esto realmente no es leche. Es una bebida de almendra que sustituye la leche. O de soja o de lo que sea. Pero también el que le gusta la leche entera, pues su leche entera normal. Y pimienta en polvo, mmm, picante. Aquí tengo ya las patatas peladas y lavadas. Entonces yo hago, son rodajitas, laminitas, bien delgaditas. ¿Ven? Así. Voy haciendo unos cortecitos. Unas laminitas bien pequeñitas. Bueno, entonces yo seguiré cortando esto. Cortaré la cebolla y les mostraré entonces ya a lo que vamos. Bueno, estamos aquí ya en el punto previo a llevar nuestra tortilla a fuego. Aquí tengo la cebollita bien picadita. He utilizado la mitad de la cebolla que vieron en la presentación de los ingredientes. Aquí tengo las patatas, como les dije, cortadas en laminitas. Laminitas bastante delgadas. Ya tengo aquí los cinco huevos en este bol. Y muy importante, muy pero muy importante. Una sartén antiadherente. Aceite de oliva virgen extra. Suficiente, suficiente aceite. Y esperamos hasta que se caliente. Ya tenemos el aceite caliente. Vamos a echar ahora en el aceite, en la sartén, las patatas. Poco a poco. En este momento le vamos a colocar a las patatas un poquito de sal. No mucha porque siempre le podemos poner sal cuando estemos en la mesa. Y porque además los huevos también van a llevar un poco de sal. Ahora le vamos a bajar un poco la temperatura a las patatas para que no se doren. No nos interesa doradas sino tiernas. Como podemos ver, las patatas ya están un poco cocidas. No están del todo. ¿Ven? Entonces ahora vamos a colocar la cebolla. Esto les cuento que ya está cogiendo un olor, pero de exquisitez. Lo dejamos que se cocine un poquito todo junto, que se integren los sabores. Aquí le dicen pochar. Aquí estamos. Han pasado, no sé si 15, 20 minutos. No lo he medido por reloj. Simplemente he estado dando vueltas. Haciendo cosillas por aquí en la cocina. Porque esto es de paciencia. Mucha paciencia. La patata ya está en su punto. Si la ven, no están separadas las láminas. Si le hacemos así con la espátula, se parten. Facilito. Es decir que ya la patata está. No son patatas fritas. Son patatas cocidas a fuego lento en el aceite. Entonces ya tenemos aquí las patatas. Si se fijan en el video de la presentación de los ingredientes, había 5 huevos. Pero ahora viendo esta cantidad de patatas, considero que 5 es un poquito estricto, escaso. Le he puesto uno más. Vamos a hacer ahora la preparación de los ingredientes. Vamos a poner un poquito de pimienta picante en polvo. Como les dije, un poquillo más de sal a los huevos. Ahora el ingrediente o los ingredientes secretos, que ya no son secretos. Son el polvo para hornear. Media cucharadita. Media. Media cucharadita. Y lo batimos. Lo movemos o lo envolvemos. Porque realmente no es ni a punto de nieve, ni batir, batir. Esto es como separar las yemas de las claras. Sin hacer un batido exhausto. Sino envolver, envolver, envolver. No debe quedar muy batido. Mire. Creo que ya la tengo. No he hecho mucho. Mire. Ya está todo mezclado. Entonces, aquí le colocamos ahora el vino blanco. No hay medida. Es un chorrito. Tampoco para emborachar la tortilla. Es un chorrito. Y la leche. Leche de almendra. O bebida más bien. Bebida de almendra. Bebida de soja. O leche de vaca entera. Un chorrito. Entonces lo movemos otra vez. Incorporamos todo. Y ahora. Algo muy importante de la tortilla. Muy importante. No vamos a colocar toda esta mezcla. De huevo y de cosas de estas. No. Solamente la mitad. La mitad. Esto lo vamos a esparcir. Uniformemente por toda la sartén. Dejamos la mitad. Ahora empezamos a mover así un poco. Para que el líquido se introduzca. En el fondo de la sartén. Y no tarde tanto. Coger consistencia. Esta parte de arriba. Ahora. La tapamos un poquito. Tiene el fuego bajo. La tengo en cuatro. La vamos a tapar. Y la dejamos unos minutos. Vamos mirando. Ya tenemos nuestra tortilla. En su punto. Para voltear. Miren. Que ya no tiene tanto líquido. Entonces. Ha llegado ahora el momento de voltearla. Eso no es ningún secreto. Esta tapa no la quiero utilizar. Porque es muy justa. Muy pequeña. Tendría que haber usado esta. Esta que la sobrepasa. También. Venden estas. Bandejitas. O tapas. En los bazares. Que se coge por aquí. Y nos da mucha. Estabilidad. A la hora de voltear la tortilla. Tengo que hacerle. A partir de ahora. Dos vueltas. Voy a hacer una con esta. Y luego una con la otra. Para que ustedes vean. Que es casi lo mismo. Si no tienen esto. Pues no. Y esto tampoco es un secreto. Cogemos la sartén. Ponemos aquí nuestro. Nuestra tapa. Le damos la vuelta. Retiramos. Y luego. La vamos a poner aquí. Y a distribuirla. No se preocupen. Si esto se rompió. O que nada. No pasa nada. La organizamos un poco. Ahora. La otra mitad. Que habíamos reservado. La ponemos de este lado. Bien distribuida. Bien distribuida por todas partes. Bien. Aquí están ya todos los huevos. Bueno. Entonces. La tapamos también. Un poquito. La tapamos. Tan como les había dicho antes. Ya tenemos aquí la tortilla. Que tiene una primera vuelta. Y les dije que eran dos vueltas. Aquí. Donde veamos que hay un poquito de líquido. Abrimos. Para que el líquido penetre. Eso. Eso. Nos va ayudando también. A que la tortilla adentro. Este tierna. No. Este seca. Los líquidos que le hemos puesto. Como es. El. El vino. Y la. De almendra. O de soja. Nos ayudan. A que por dentro quede tierna. Bueno. Voy a darle la otra vuelta. Ya le di una con este. Que tiene que le iba a dar la otra vuelta con la tapa. Para que no piensen que. Si no está. El. La paratito. Este. No se puede. Bueno. Entonces. Sin. Misterios. Ponemos la tapa. Bien firme. Damos la vuelta. Y. Ahora. La volvemos. A colocar. Aquí. Esta. Ya. Es la última vuelta. Ya. No hay más vuelta. Ahora. En ese momento. Ya la podemos apagar. Porque. La cocina. Ya tiene. Fuego. Y. Que. No queremos que se nos quede tierna. Todo está cocido. La patata está cocida. La cebolla está cocida. Miren. Ya se ve que es un espectáculo. Ya ha pasado un rato. He vuelto. Veo que mi tortilla ya está. Vamos a. Aplatarla. Ponemos un plato aquí. Le damos la vuelta. Chachachán. Tortilla de patatas. Qué rica. Qué rica. Todavía está soltando su. Calocito. Miren. Está tierna. Tiernita. Bueno. Miren. Voy a sacar una tajadita. Para que ustedes vean. Si ven como se corta. Se corta de bueno. Miren la tortilla. ¿Ve? Tierna. 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 Y jugosita. Ahora solo falta que yo la pruebe. Tienes. 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 Tienes.